si tú pensabas que el lanzamiento de la xbox serie x y el playstation 5 eran suficientes para noviembre quiero que sepas que no 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 es lo único que va a estar lanzando en noviembre también va a estar lanzando lo que es el atari vcs ok en la nueva consola de atari así mismo como escucha para incluir sobre 100 videojuegos está adaptada totalmente a los tiempos en cuanto a tecnología se refiere a nivel de que puede hasta tirar videojuegos en 4k hdr tiene un usb 3.0 tiene hdmi tiene internet port tiene wifi bluetooth trae un control adaptado a los tiempos obviamente sobre 100 videojuegos así que atari de repente dijo y uno playstation xbox ustedes no son suficientes yo voy a competir también va a costar 382 389 99 ok ya está lista para preorden lo puedes hacer a otra de las cosas que le puedes incluir hasta un sistema operativo adicional le puede instalar windows por decirlo así así que el atari vcs seamos realistas o sea si alguno de ustedes lo compra pues cool pero no creo que tenga break a pelear con ninguna de estas dos consolas lo que sí es que esto es real esto no es un prank esto estamos hablando que hay un nuevo diseño de la consola original de atari y eso es lo que viene ok una nueva situación acaba de arrancar en lo que es la industria de los videojuegos a consecuencia de que varios streamers de la plataforma de twitch de repente se les desapareció su contenido y la razón es porque ellos utilizaron música a la cual no tenían los derechos verdad y entonces pues twitch tuvo que eliminar su contenido ahora a consecuencia de que esto sucedió de repente tenemos que alex hutchinson que él es el director creativo de google stadia que hizo unas expresiones que definitivamente se quedaron con el canto y está todo el mundo hablando de ella y es lo siguiente la verdad es que los streamers deberían pagar a los desarrolladores y publicadoras de los videojuegos que transmiten deberían comprar una licencia como cualquier negocio real y pagar por el contenido contenido que utilizan en otras palabras ella él está sugiriendo de que aquellas personas que estén haciendo stream para generar ingresos en las diferentes plataformas ya sea twitch youtube facebook gaming deberían pagarle a los desarrolladores de videojuegos porque están haciendo dinero con su con sus videojuegos así que esto definitivamente ha creado una polémica de si si de si no si esto ayuda en realidad a los juegos en vez mucho más que ayuda al streamer per se el esfuerzo más grande que tiene xbox en estos momentos no va dirigido a su consola el xbox serie x ni el xbox serie es en realidad va dirigido a su servicio de pago mensual de streaming de videojuegos y también de la misma forma de descarga de videojuegos estoy hablando de xbox game pass esto es similar a netflix pero lo único que los puedes descargar si estás en tu celular vas a poderlos streamear pero entonces ahí ahí es donde voy porque eso es uno de los features que todo el mundo está emocionado dice mira todos esos juegos de xbox esa lo que es halo gears of war de repente los puedo jugar en mi celular android y puedo disfrutar de él pero estos juegos fueron diseñados productos para jugarse con control así que de repente tenemos un nuevo una nueva comunicación de parte de xbox diciendo nosotros sabemos que es medio chabón tenerle que estar conectando el control a cada rato para poder jugar videojuegos en tu celular así que hemos hecho una adaptación a varios de ellos para que lo puedas jugar como se juegan los juegos móviles ok que eso es el el d-pad directamente en lo que es la pantalla táctil y tú vas moviendo los dedos y deslizándonos en la pantalla y los juegos que mejoraron para poder trabajar de esa forma son dead cells guacamelee 2 hellblade en otras palabras ya tenemos juegos que se van a jugar como juegos móviles pero siendo inicialmente de consola y eso está bien cool para lo que es xbox game pass ultimate más detalles sobre esto los comparto con ustedes en yo soy un gamer puntocom también en nuestra cuenta de instagram yo soy un gamer pr y con eso lo dejo mi gente aquí jambo me fui